¿Qué tal, mi estimado Gustavo? Muy buenas noches, amigos de México al Día. Vamos con la información cultural. ¿Se han preguntado alguna vez de dónde vienen los monstruos? Esta incógnita la podemos despejar al recorrer la muestra Monstruosismos y Nueva Figuración. El Museo Mural Diego Rivera se convierte en altar de figuras deformes, criaturas repulsivas, seres extraños y entes demoníacos. Todos tienen cabida en la exposición Monstruosismos y Nueva Figuración. En este espacio se reflexionó sobre este tema con la mesa de lo mórbido a lo monstruoso, haciendo un recuento desde nuestro origen prehispánico, el choque cultural con el viejo continente hasta nuestros días. Ese sincretismo generó también personajes y monstruos que inclusive muchos de ellos siguen en la actualidad estando presentes, como la Llorona, como el famoso Nahual, la bruja que se convierte en animal y todo eso. Entonces, desde ese momento, y se ha ido transformando mutaciones, adicciones, apocalipsis, y luego la parte oscura, la personalidad que es la sombra en la que estoy ahorita actualmente trabajando, y lógicamente el monstruosismo dentro de todo englobado como carácter, es parte de mi trabajo. Y como siempre digo, mi trabajo siempre se enmarca y versa y se desarrolla a partir de la categoría estética de la fealdad. Y no muy distante de estos personajes que moran nuestras pesadillas, a través de la lógica del sueño, la saturación sensorial y la descomposición de las palabras, la puesta en escena, virus, nos confronta con esos parásitos interiores. Virus, escrita y dirigida por Andrés Mota, es una obra que se presenta actualmente en el foro La Gruta del Centro Cultural Helénico y que nace del interés por la figura de William Burroughs, en particular, por sus ideas sobre la naturaleza parasítica del lenguaje. Tratamos de hacer una especie de, una serie de viñetas que ven este tema desde diferentes puntos de vista. La idea del parásito interior y la idea del lenguaje como virus que vienen de Burroughs, principalmente. Cuidándose de los depredadores, aún es un animal. Definitivamente hay mucha, mucha influencia de su personaje, del doctor Benway, por ejemplo. Varias cosas de la revolución electrónica, que es uno de sus ensayos, incluso de entrevistas y etcétera. Sí tenemos como mucha, mucha influencia de Burroughs, pero no quisimos habitar su, su universo. Vamos a ver si pueden dormir después de ver esta propuesta científica. Hasta aquí la información, muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.